Hola, ¿qué tal? Esto es Deporte Infinito. Hoy nos encontramos con una gran chica, ella es Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí. Bienvenida a este evento grande de lo que es Jaguar. ¿Qué te pareció este evento? Impresionante, manejé el F-Time nuevo y está muy bien organizado y el coche está bien. ¿Sentiste la velocidad? No, la verdad. Hasta te despegó. Me puse muy nerviosa, la verdad. Pero bueno, ¿qué le puedes decir a toda mi gente acerca de este evento? La verdad es que es súper organización, que vale la pena manejar el nuevo coche. Daniela, muchas gracias. Esto fue Deporte Infinito.